¿Qué pasa, Dino? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡Vénganse para acá, muchachos! ¡Vénganse! ¡Vámonos, Dino! ¡Vente con nosotros! Mi Cris ya celebra la etiqueta que utilizamos. Richel, como siempre, nos acompaña y hoy estrenamos coreografía. ¡Aquí me digo! ¡Aquí me digo! ¡Aquí me dico! ¡Vente! ¡Vente! ¿Cómo sería la coreografía? ¡Vamos, Dino! ¿Quieres cruzamos? ¡Ajá! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Y nos vamos con la que un paro de gente para empezar a saludar a nuestros cumpleañeros del día y también a las personas que quieran felicitar. Primero que todo hay que enviarle un saludo muy especial a nuestro amigo Nita Antuki, que nos está viendo a través de las redes sociales, quien es experto en hacer tendencias. Yo no sé, eso se ha convertido en una locura, sobre todo en el Twitter. Un besito para ti, mi amor. Mira, un beso muy especial también al señor Chirinos en Punto Fijo. Le queremos mandar un saludo muy grande de parte de todo el equipo, de parte de su hija Migdali, que se recupere muy pronto. Así que energía, señor. Adelante, bueno, que nosotros estaremos, por supuesto, acá pendientes de mandarle toda esta buena energía. Excelente, vamos a comenzar enviando un saludo por acá a Mauri Castro, nos dice. Mauri Castro nos dice, ayer en el Día del Amor con mi oso desde Santa Teresa del Tui. ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi amor! Vamos a continuar. Por acá está morena bella, nos dice Ronald Planche. ¡Ay, caramba! Por acá nos dice, para felicitar a mi esposa Giorgiaris, que la amo. Y ahí está la foto de Giorgiaris, que bella. Felicidades, compadre, también para ti, Ronald, por tener un esfuerzo tan bella. Por acá seguimos. Y Luciana de Carvajal dice, con la etiqueta, despierta con vitrina, feliz cumpleaños. Mi gordo, te deseo lo mejor. Saludos de parte de tu tía y de tus primos. Te queremos. Ahí está el gordo celebrando y tomando su novedad refrescante. Por acá, Angie Segovia también nos dice, vitrina celebra el cumpleaños de mi suegro. 70 años, está cumpliendo el sábado 13. O sea, hace dos días. Felicidades entonces también para ellos y gracias por enviarnos esta foto tan creativa. Excelente, Dina. ¿Tú quieres felicitar a alguien mientras tanto? Sí, a los nietos más bellos que tengo yo, Ángelo Martino, Fiorella Valentina, Juan Diego, Santiago. Un beso de su nono. ¡Besos, nono! Bendiciones. ¿Todos están en Varinas? No, uno está en Palera y el otro está en Varinas. Ah, muy bien. Bueno, besos para todos. A ver, ¿alguien más tiene un gusto? Mira, por acá nosotros queremos mandarle un saludo inmenso a los ganadores de los obsequios que nosotros tuvimos en el Día del Amor y de la Amistad. A ver, por acá, porque cada uno de ellos, en compañía de nuestros aliados, fueron a disfrutar de sus respectivas cenas y de sus respectivos almuerzos. Acá tenemos uno. A ver, ¿cuál? Mira, esa pareja. Qué linda esa parejita. Vale, ahí celebrando. Y por acá tenemos la otra. Vamos a una pausa comercial. Estoy viviendo a Porte. Le ven desde Caracas, Venezuela. ¡Vamos, vamos, vamos! Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Sus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel.